¡Ha llegado! ¡Ah! Aquí está, son dos cajas, en una viene el arma y en otra el muñeco, así que allá vamos. Voy a empezar por el arma, ¿vale? Estoy un poco apagada porque justo me ha pillado que me estaba echando una minisiesta porque es mi hora de comer, porque hoy me tocaba trabajar, entonces he terminado y me podía echar una minisiesta, pero bueno. ¡Ah! Vamos a ver. ¡Ah, sí, está al revés! Bueno, esta es la guadaña, luego la sacaré bien, pero ¡guau! ¡Es gigante! Bueno, bueno, ahora sí que esto está aquí, que está bien, no tiene ningún más perfecto ni nada extraño. Aquí viene un papel de rindón y un trozo de estos de... ¡ay! ¿Cómo se llama? Bueno, pues ahora vamos a abrir la caja de muñeco. Pues ahora vamos a abrir la caja de muñeco. ¡Guau! 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 ¡Es gigante! Es la caja de rindón. La mía es un poco diferente. Es lila también, pero no es igual igual. Míralón. Tiene esto Que pone Rindo Classic Que es lo dejo Miren muchas cosas Estos supongo que serán los certificados Luego lo olvidé Unos papelitos El Pamplete del muñeco Papel Esto no sé que es Más papel Aquí vienen dos cosas que tampoco sé que son Puños Y los ojos Y masilla y pestañas Aquí La peluca Que tiene raíz Aquí Las botas Que son de tacón Yo creo que se las cambiaré Porque no me gustan mucho La verdad Bueno Para chica me va a dar El traje Es enorme Y el muñeco Vamos a sacar primero el muñeco Cuanto plástico Huele a resina Vamos a sacarle las manos Y el muñeco El muñeco Bueno, esta mano también está bien La resina todo está bien Y por detrás también Bastante bien, no es nada Si aguanta, mucho mejor que los que tengo Bueno, no sé si es que le habrán hecho alguna modificación Pero bueno, ahora vamos a quitarle la mosca Madre mía, qué maquillaje Qué brutal Pues aquí está Vamos a abrir las demás cosas Las botas Me parecen un horror O sea Fatal, fatal Yo creo que las usaré para chica Porque esto No me acaba de gustar Pero bueno, vamos a abrir Los demás paquetes Esto es la peluca Aquí están los guantes En las manos de puña Y aquí a ver Aquí vienen otras manos Que son para agarrar la guadaña Ahora os enseñaré todos los detalles Cosa por cosa Y aparte al plástico Aquí está la peluca A ver, aquí qué hay Creo que son los pies de tacón Para Poner las botas esas Pero yo no se los voy a poner Pero bueno, mira Así ya lo tengo Sí, son los pies de tacón ¡Ah, son gigantes! Madre mía Los pies de tacón Se los voy a poner aquí Y vamos a ver aquí Y supongo que venga Pues Lo de la La máscara Ahí Sí, sí Viene la máscara La máscara de la cama Vale Lo que quiero ver es parte Es que me faltan las armaduras Ya los brazos No sé si vendrá aquí dentro Ah, están aquí Vale Son de cuero de sal Pues mola Así no son tan 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 delicadas Vale, pues Os voy a hacer unos primeros planos Y luego los montaré Porque esto va a llevar bastante rato Vale Pues aquí está Aquí lo tenemos Os quedo un poco en detalle el maquillaje Y bueno Voy a ir colocándole cosas Lo que he dicho ha sido guardar en la caja Todo el papeleo Y tal Y luego aquí he puesto todo Por partes Así que bueno Poco a poco Lo que voy a hacer también Es enseñaros esto Que es el Supongo que el certificado Y eso Porque cuando lo compré En el L2 no me venía así Me venía como una tarjetilla Y eso ya lo enseñaré Cuando haga el review Pero vaya No sé por qué hablo al bajito Si no pasa, ¿no? Mirad Sí ¿Veis? Este es el certificado Que a mí me venía Con el otro muñeco Que es así Bueno, el clásico No sé qué No sé si os lo veis Y vienen unas pegatinas Mirad Pegatinas de rindol Unos tips Para Quitar el maquillaje Este ya lo tengo Que es como una guía Y luego vienen unas postales Super chulas De los últimos muñecos Os las enseño así un poco Mira Una viene repetida Así que a lo mejor La sorteo Pero bueno Para que lo veáis Esta viene repetida Ay Es que es verdad Es que entre que estoy Medio dormida aún Y no sé Estoy como un poco en shock Así que bueno Ahora con calma Pues Voy a ir vistiendo el muñeco Vale Parece que va dividido Como en partes Entonces Aquí viene como una camisa Y unos pantalones Entonces Voy a ir poniendo Bolsa por bolsa En el muñeco Y después Os enseño Como queda Mirad Que chaqueta Guala Pero que maravilla Esto es amazing O sea Es que Guau No tengo palabras De verdad O sea Es Gigante Vale Antes de seguir vistiéndolo Quiero enseñaros Primero Lo que viene Que es esta camisa Tan bonita Que lo único Que no me gusta Del traje Es que Tiene los clics De plástico Y será un poco mal mucho Pero bueno Tiene los pantalones así La camisa Y luego va Esta chaqueta Por encima Que va Evilla por evilla Bueno Pues ya Más o menos Está vestido Solo me falta Sacar la capa Esta Que no sé Muy bien Cómo voy a poner Esto Huele como Artificial No sé No me gusta De la pintura No sé Esto es enorme Vale Tenemos aquí Las dos Y me parece Que no se lo voy a poder Poner ahora Porque me tengo Que ir a trabajar Entonces Nada Lo voy a dejar Le voy a poner la peluca O lo grabo un poquito Y luego voy a lo grabo entero Así viene la peluca Es de estas Que tiene como raíz Así que Ya veremos A ver qué tal Es mi primera peluca Con este estilo Así que A ver El pelo se ve De buena calidad Ay Es que me engancha La galecina Pero bueno Ahora veremos A ver qué tal Queda puesta Pero se me ha olvidado Ponerle los ojos Pero vienen aquí Era una bolsita Son de iris pequeño Cosa que me gusta Porque los que venían Con el otro Eran de iris gigante Y a estos muñecos No les pegar Eso, ¿sabes? Así que Hay que tenerlos Que abrir el cerebro Y ponerse Aquí Los banchos tan grandes Que tienen Es muy difícil Con esta masilla Que no se pega Bueno Resultado Le he quitado los ojos Luego bajaré por masilla Porque esta masilla Es una O sea Esta masilla Es una Basura ¿Vale? Entonces No le pongáis la masilla Que viene de fábrica Comprad Una de estas De chino Que son mil veces mejor Así que bueno De momento Lo dejo así Y luego sigo Que me tengo que ir a trabajar Hola pide Pues bueno Hoy Tengo fiesta ¿Vale? Y Ayer Fue cuando me llegó el muñeco Hice el unboxing Y todo eso Entonces Al final Después de todo Lo que grabé Que tuve que volver a trabajar No No seguí grabando ¿Vale? No me encontraba muy bien Ayer me agobie bastante Es que Ahora os explico La habitación En la que yo Tengo el ordenador Y las muñecas Es muy pequeña ¿Vale? Entonces Con las dos cajas Del muñeco Aquí yo no cabía Y ayer había más cosas Porque estábamos Arreglando unas cosas Entonces Me empecé a agobiar mucho Y Y digo Ya luego termino De montar el muñeco Luego saco las cosas Ahí está la guadaña Que es enorme Y no sé dónde ponerla Entonces bueno Luego ya Cuando estaba más tranquila No me apetecía Grabar mucho Entonces El muñeco Ya está montado aquí También monté este muñeco ¿Vale? Y estos son los tres muñecos De Ringdoll Que tengo Y le puse Una de las manos extra Que viene Entonces Ya le puse unas botas No solo las que vienen Otras Estas eran las que tenía Uno de mis muñecos Que son de Angel Studio Y Le he quitado las pestañas Porque ya sabéis Que a mí las pestañas No me gustan Si os fijáis Este tampoco tiene Y este tampoco En los muñecos Chico No me acaba de gustar Como queda Así que bueno Le quité las pestañas Además molestaban un poco También para poner los ojos Y Le pinté Ese ojo De color rojo Dorado ¿Vale? Así que ahora ya está Con mi toque Y bueno Le puse la capa Y tal Y bueno Ahí está Así que nada Mira tías Hasta aquí sería el vídeo Del unboxing ¿Vale? Y próximamente Me pararé Detenidamente Parte por parte A hacer la review ¿Vale? Quiero hacer una review Bastante extensa En plan Pues El maquillaje La peruca Todo el traje Como me vino Los papeles que vienen Bueno Todo como hacía antes Pero más extensa ¿Vale? Así que nada Dadle a like Suscribiros Si queréis más vídeos Y compartí Si hay algo Que queráis Que enseñe En concreto Del muñeco Me lo decís En los comentarios Y poco más Adiós ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.